Trump debe comparecer ante corte federal en Miami. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hoy es viernes 9 de junio, noticiero en 90 segundos. El expresidente Donald Trump ha sido acusado de al menos 7 cargos penales relacionados con el presunto manejo de más de 100 documentos considerados secretos que fueron encontrados en su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, el año pasado y su comparecencia ante una corte federal sería el martes 13 de junio aquí en Miami. Ron DeSantis, gobernador de Florida, viajó a la frontera sur en Arizona, se reunió con distintos aguaciles y anunció una iniciativa interestatal para mitigar la inmigración ilegal. El gobernador promueve programas de capacitación desarrollados por patrullas de carreteras y grupo antidrogas de la Guardia Nacional de Florida. Instagram es la principal plataforma utilizada por las redes de pedófilos para promocionar y vender contenido que muestra abuso sexual de menores, según un informe de la Universidad de Stanford y el Wall Street Journal. También acusan a la plataforma Instagram de no proteger suficientemente a los niños contra los riesgos de acoso, adicción y problemas de imagen personal. Facebook dice que no está muerto y quiere que usted sepa que no es solo para la gente vieja, algo que las personas jóvenes llevan años diciendo. La red social Facebook tiene 3 mil millones de usuarios en todo el mundo, pero la mayoría son de edad avanzada, lo que representa un reto para la plataforma. Si desean ampliar estas y otras noticias, visiten DiarioLasAméricas.com Si necesita un sitio donde todo lo que ofrezca tenga destino seguro, si es nuevo en la ciudad y busca un empleo, alquiler o un auto, si vende, compra o alquila, publique su anuncio en DLAclasificados.com las 24 horas del día, los 7 días a la semana o llame al 305-633-3341. Diario Las Américas, 70 años a su servicio, hecho por hispanos, para todos. Diario Las Américas